cómo están amigos espero que estén bastante bien hoy veremos sobre cuál es la pareja favorita de ustedes del qsmp actualmente hay dos parejas que están sonando muy fuerte no una de ellas es la pareja amigo y ese dibujo madre mía bueno una pareja vendría a ser la de roger y selvin y por otra parte está la pareja de vegeta y de folis entonces yo les voy a dar la misión a ustedes de escoger cuál es su pareja favorita del qsmp hace un tiempo yo hice una encuesta de cuál era su familia favorita del qsmp que vendría a ser la familia conformada por vegeta y folis y la familia conformada por roger y hayden sin embargo bueno en el caso de rey de hayden la familia se desunió por el tema de bobi y ahora tenemos a roger y selvin que se van a casar y tenemos a vegeta y a folis que es una familia muy querida pero quiero saber si esto sí o sea yo sé que el polis y vegeta tienen mucho mucho fandom o sea tipo un gran fandom que lo chipean pero quiero saber también si el fandom que chipea a selvin y roger les da batalla así que les voy a pedir lo siguiente para irse al canal a mi canal no mi canal se van a ir van a aparecer me supongo acá como siempre en el inicio y ustedes se van a ir a la pestaña comunidad no sea simplemente enlaza mi canal vas a dar pestaña comunidad y aquí te va a aparecer la encuesta que yo voy a hacer encuesta por imagen tenemos a ver cuál es tu pareja vamos a poner cuál es tu pareja favorita de que es en fin acuerdo tenemos vegeta y folis que podría poner foligeta el problema es que como que selvin y roger creo que no tienen así como que una función de nombres así que mejor lo pongo así para que no haya confusión vegeta y folis para que tengo vegeta y folis y roger así que ahí está amigo entonces lo que tú tienes que hacer como digo había publicarlo ahí está está publicando entonces repito tú vas a estar por aquí tienes que irte a la pestaña como unidad y aquí te va a aparecer la encuesta la encuesta te va a aparecer ahora en 0% y en breves ya la gente irá votando e irá aumentando vamos a ver cuál gana no sé que les invito a todos ustedes a votar ya aclarado todo esto vamos a ver algunos sanar de vegeta folis y de roger y selvin bueno ahora mismo no hay mucho fanart pero a lo mejor vamos a ver fanart en general no fanart del qsmp pero bueno como les iba diciendo pues vegeta folis rey selvin de las parejas ahora mismo más potentes en el que es en pie así que me da mucha curiosidad de quién podría ganar quién será el ganador de esta batalla de esa batalla en un mundo muy cuadrado y vamos a ver en pantalla amigos a tener unos fanart miren aquí hablando de folis y de vegeta aquí tenemos uno ya porque el fandom de ambos es muy grande y que ha descartado por cierto el de wilbur y cualquier tipo del tema de que cualquier día no se quiere casar con wilbur hay que dejar eso en claro porque también está pensando en poner a wilbur y cualquier nivel un agorde que no va a suceder no va a suceder no aquí está selvin con google uchu tenemos a roger de luke muy xd y bueno estamos viendo amigos algunos de los fanart del qsmp que están bastante bonitos que están bastante bonitos ojito al quaggy team cogett y en como que en vídeo llamada con wilbur selvin y roger dice si no hay aquí dice esto es muy guapo como tú estos fanart se pasan bro rey charlison este es el beat y roger no porque le ponen como si fuera un gato bro what the fuck y bueno ahí se acabó y la verdad es que están bonitos los fanarts eh aquí tenemos a selvin con maxo aquí tenemos a filsa a fit y a misa diseños del qsmp parte 4 ojito y a parte 4 las otras partes aquí tenemos uno que está en proceso es rey charlison de hecho seguimos viendo aquí hayden con cucuruchu este no sé no lo reconozco ah es maxo vale es que no lo reconocí por el tema de que es un dibujo que es sin pintar hay que tomar esta filsa cucuruchu que siempre lo ponen por ahí entre los fanarts otra vez cucuruchu este es este tecno no tecno fanart si con chayang y ahí está no tecno bate pollito porque no tecno este rimos este dapper ahí está dapper creo ese richardson es que amigos cada vez dibujan diferente a richardson que ya no lo reconozco richardson cuando se pierde en el supermercado aquí de y bueno ahí está los participantes del que se enví y hay un poco de todo esta baguera bad boy y forever así que amigos esos son algunos de los fanarts que están bastante bonitos yo creo yo que fue y bueno amigos creo que no habría mucho más que comentar bueno aquí se actualizó la página y vemos más fanarts un poco random pero bueno está bien random este traje de cucuruchu wow ese se ve muy realista están bonitos están bonitos me gusta me gusta me ha gustado pero bueno amigos creo que no hay mucho más que comentar que opinen al respecto yo me despido con ustedes nos vemos hasta otro vídeo cuídense y adiós un poco más que comentar que no hay mucho más que comentar que no hay mucho más que